En el caso de Protección Civil, de Pris y Seguridad Pública del Estado, se llevaron a cabo en esta semana reducida, estos tres días que llevamos, se han llevado a cabo 76 verificaciones de establecimientos, llegando ya en lo que va de esta pandemia a un total de 2.830 establecimientos comerciales verificados. Y hasta el momento se llevan 40 clausuras realizadas por incumplimiento de los decretos.